¡Que viva la democracia! ¡Que viva la paz! ¡Que viva nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro! ¡Que vivan las mujeres! Presidente, hoy venimos marchando las mujeres trabajadoras, las mujeres obreras, las mujeres universitarias, las mujeres madres del barrio, las mujeres cultoras. Venimos a este palacio no como extrañas, venimos como pueblo venezolano que hoy se encuentra en ese palacio de Miraflores porque en el hijo de Chávez nos sentimos representadas, cada mujer, cada hombre humilde que desde hace 14 años ha entendido que quien esté en Miraflores es el pueblo venezolano. Y mientras Nicolás Maduro esté en el palacio de Miraflores, allí estarán las mujeres humildes, allí estarán las mujeres trabajadoras, allí estarán las mujeres dignas que luchan por la patria, que luchan por el futuro. Una vez más, compatriotas, hombres y mujeres, la revolución bolivariana se encuentra en serias amenazas, producto precisamente del carácter irreductiblemente socialista, democrático, antiimperialista y pacífico que ha venido retomando la revolución bolivariana y que gracias al pueblo heroico de Venezuela, aquel 14 de abril del 2013 ratificamos que el reto, el compromiso y el camino que va a seguir adoptando esta revolución es socialista, es chavista y es antiimperialista. De manera que las amenazas que hoy se ciernen contra la revolución bolivariana son amenazas, no solamente contra el presidente Nicolás Maduro, es la amenaza a la dignidad de la mujer, es la amenaza a la política social de la revolución bolivariana, es la amenaza a la democracia, es la amenaza a la convivencia pacífica. Y nosotras hoy, presidente Nicolás, venimos acá a pedirle al mundo, al imperialismo, que cese sus amenazas contra el pueblo de Bolívar, que cese sus amenazas contra las hijas de Manuela Sáenz. Este es un pueblo digno que ha decidido transitar pacíficamente hacia una sociedad distinta, hacia una sociedad de justicia, hacia una sociedad de paz. Y nosotros hoy preguntamos cuántas muertes más hacen falta en nuestro país para tener que frenar la arremetida fascista que ha venido encrechendo gracias a una obsesión, a una obsesión de un pequeño grupo de apátridas que no entienden que las reglas del juego en Venezuela es que quien gana las elecciones, quien patea los barrios, quien construye revolución bolivariana, es quien definitivamente tiene derecho a marcar el futuro definitivo de nuestra patria. Le pedimos respeto a esos sectores minoritarios de la política podrida venezolana. Le exigimos respeto al voto que millones y millones de venezolanos y venezolanas le dimos a este presidente obrero el 14 de abril del 2013. Le pedimos respeto a esa burguesía enferma porque apenas hace dos meses este pueblo venezolano ratificó el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Ellos pretendieron convertir una elección municipal en un plebiscito. Pues hace dos meses el pueblo venezolano ganó, ganó en victoria, ganó en compromiso, ratificando a la mayoría de las alcaldías venezolanas. ¿Hasta cuándo el pueblo pacífico de Venezuela, que ha asumido los caminos de la democracia, tendrá que aguantar la soberbia de un grupito minoritario, de un grupito de burgueses que no entienden que esta revolución bolivariana llegó para quedarse? Por eso nosotros ratificamos y apoyamos las medidas de la Fiscalía, del Tribunal Supremo de Justicia, de colocar tras las rejas a los terroristas que pretenden vestirse de políticos, pero que de fondo están defendiendo un modelo de autoritarismo. Frente al autoritarismo, a la imposición de ideologías, que crezca la revolución bolivariana, que crezca la democracia, hay que, camaradas, seguir abonando el camino con organización, con compromiso, con entusiasmo y con moral, de que hacer una revolución, transformar radicalmente las estructuras del Estado, transformar radicalmente las relaciones de poder, las relaciones económicas, va a traer consigo dificultades, golpe de Estado, conspiraciones, pero que vengan todas las conspiraciones, compatriota, porque aquí está el hijo de Chávez, aquí está un hombre digno, que está dispuesto a seguir transitando por la vía venezolana, al socialismo, sin claudicar frente a la burguesía, sin claudicar frente al imperialismo, y Presidente, aquí estamos las mujeres. Las guardianas de Chávez, que hoy nos convertimos en las guardianas de Nicolás Maduro, en tanto y en cuanto Nicolás Maduro, hoy es expresión de los derechos, de la dignidad y de las esperanzas, sobre todo, del pueblo venezolano y de las mujeres. Por último, quería hacer un llamado a las mujeres que no apuestan a este modelo de país. reflexionen, mucho cuidado con que inconsciente o conscientemente estemos avalando la construcción de liderazgos, de liderazgos irresponsables, que nosotros sin darnos cuenta estemos malcriando hijos psicópatas y homicidas. Lo que sucedió ayer con un joven motorizado es una cosa de verdad deplorable, es injustificable, nosotros pedimos que recobren las aguas de la democracia y del camino democrático a la oposición venezolana. El Presidente Nicolás Maduro, en un esfuerzo de humildad, ha llamado a la oposición venezolana a que nos sentemos a resolver los problemas del país. El Presidente Nicolás Maduro, en un ejercicio de humildad estadista, de un líder que entiende que la política se hace con P mayúscula y no con P minúscula, ha llamado a los sectores de la vida nacional a la oposición a construir respuestas. Sin embargo, la respuesta de esa oposición es darle una patada a la mesa. Y no es darle una patada a la mesa la propuesta de Nicolás Maduro. Al darle una patada al diálogo, le están dando una patada, le están dando un balazo en el corazón de Venezuela, que hoy creen la democracia, que hoy creen el diálogo y que hoy creen la participación. Así que aquí estamos, Presidente, firme con usted, firme con el Comandante Chávez y de este camino, del camino de la patria y la democracia, nada ni nadie nos va a sacar. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el Presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva el Comandante!